¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, el día uno de vacaciones estamos acá en Fantasio, en Villa Campa, Córdoba. Y bueno, fui a calentar agüita para el mate. Y nada, vamos a tomar unos mates. Bueno, esta es la vista desde acá arriba. Bueno gente, estamos... Seguimos hasta recién en el río. Re lindo el día. Ahora nos vamos para la casa y les voy a mostrar un poquito para que vean. Estamos pisando por ahí, por el... ¿qué? Bueno, por fuente esto es. Bueno gente, llegamos del río. Me fui a la pileta y al final me olvidé. Me olvidé de mostrarles cómo es la casa. Y ahora ya me estoy por ir, así que se los voy a mostrar mañana. Miren cómo me he quemado los cachetes. Y el ojo, tengo rojo, no sé qué onda. El ojo lo tengo rojo, ¿va? No sé qué pasó ahí. Bueno, nada, que no vamos a seguir a comer. Y todo eso. No sé qué pasó, no sé qué pasó. Gracias por ver el video.